¡Bienvenidos a la mejor elección! A ver, viernes es así. A ver, ponen por favor... Ahí está. Muy bien. Muy bien. Milagros y Martín. Sí. Que vengan por favor. Adelante. Él es Martín Paul. Martín Paul levanta. Muy bien. Muy bien. Algo de Paul, el actor Paul. El actor es... Ojalá. No, nada de Paul. Ojalá, ni un parentesco. Muy bien. Ella viene también como tocando. Ella, ahí está. Hola. Hola, con... Ah, ella, Milagros. Oli. Oli. Milagros por segunda vez. Vamos. Milagros, me parece que es de la cuarta persona que ha venido por segunda vez. Muy bien. Vengo por la revancha. Viene por la revancha, Milagros. Estudiante de comunicación social en la UBA, Milagros, que vive con su mamá y sus hermanas. Pero, ¿cómo había sido? Porque fue hace mucho. Me puso que no. ¿Te puso que no? Sí. Dos veces. Tres, creo que vos le dabas papel y te decía, no, 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 no. Y yo te decía, no, está ahí, no le dabas papeles. Y vos le dabas papel y me ponía, no, 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 no. Y puso muchas veces que no, te puso. Sí, y yo puse sí, 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 sí. Sí, no, no puedo. No tiene corazón. ¿Cómo? No tiene corazón. No tiene visión, no tiene visión. No tiene, no, corazón. No tiene visión. No tiene eso. Está como yo ahora. Está como vos ahora. Te digo una cosa, me parece, Milagros, que él te va a gustar. Bueno. Me parece que... Vamos. Vamos. Perfecto. Nunca se ríen. Nunca estuvo de novia formalmente. No. Los hombres no buscan una relación, dice. No. ¿Vos cómo te anotaste, flaco? A mí me anotó una amiga al programa. ¿Qué amiga? En la página. ¿Es amiga? Sí. ¿Qué amiga? Amiga, amiga, amiga legal. ¿Amiga legal? No, una amiga legal. Una amiga legal. Eso sí. ¿Tu amiga está de novia? No está de novia, mi amiga. ¿Sentís que gusta de vos o alguna vez lo sentiste? Para nada. Creo que es como un hermano, o sea, no... La he visto... Mirá si ella está re enamorada de vos. No, no habla mal. No, no. Te voy a anotar, Martín. Te voy a anotar y voy a decir si tiene unas ganas de ir conmigo. Me pregunta por mis amigos, no, o sea, que no. Ah, no, te pregunto. Por ahora ya se manchó ya, o sea, que no. Bueno, ok, perfecto. ¿Estuviste de novio? Estuve de novio, sí. ¿Cuánto? Tres veces en toda mi vida. ¿Tres veces? Ah, bueno. Sí, rencido, por algo rencido. Ok, ¿a qué te dedicas? Yo en la construcción trabajo. En la construcción. Soy estudiante, pero trabajo en la construcción. Ok, me parece que ella te va a gustar mucho. A lot. Me gusta, es optimismo. No es optimismo. Es... Visión. Ahí está la visión. Lo que decía recién, visión. Acá está ella. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, muy bien. Y te digo una cosa. ¿Qué? Acá está él. Vamos. Hola. Vamos, visión. Ese es lo más decidido del mundo. Sí, claro que sí. Vení, por favor. Vamos ya para el primer juego. Vamos, vamos. Viste a esos tipos que le ponen demasiada garra. Sí, sí. A ver, claro, como demasiada garra. Bueno. Bueno. Vamos, por favor. Me gusta, locutor. Toma, empezamos. Porque además viernes es así. Sí, se tiene que dar. Viernes, noche, viernes. Para arriba. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! A ver, vamos. Por favor, por favor. Esa no puede ser más espléndida. Sí, mucha actitud. Para acá, para acá, para acá. Mucha actitud. Y te digo, tienen los dos una cosa muy buena. ¿Cuál? Son los dos lindos. ¡Oh! Bueno, está mal por ahí que me fijé. Pero lo que digo es como que son los dos lindos lindos. Sí, muy estéticos, locos. Sí, para adelante. No, y estéticos y lindos lo otro también. Por eso decía como que no sea... Mirá, 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 mirá. Me gusta esta pareja. Que vaya la pluma. La segunda, ¿eh? Despacito. ¡Entra esa el premio! Dale, 10 segundos. Te lo pido, por favor. Sí, 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 sí. 6 segundos. Ahí la puso. Ahí la puso. 4. ¡No! Flaco. ¡Dale, flaco! ¡Dale, flaco! ¡Tiempo! ¡No! ¡Entró, entró! ¿Eh? ¿Entró? Ah, no le entendía nada. Dice el... ¿Está? ¿En un club? Pará, en el aire. Es como el básquet. Eso me dices como el básquet. Vos sos... Está bien, ¿eh? Es como el... ¿Te digo una cosa? ¿Qué? ¡Ganado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! Bien ahí, bien ahí. ¡Viernes! ¡Fly Day 6! ¡Ay, perfecto! Oíme una cosa. ¿Dónde voy? ¿Acá? No, por... Acá, perfecto. Oíme, escúchame. ¿Tenés fotos de momentos felices, flaco? Tengo fotos de momentos felices. ¿Tenés fotos de momentos felices? Tengo. ¿Vos viniste hace mucho? ¿Habías fotos de momentos felices? ¿No? Sí. ¿Ah, sí? ¿Había? Sí, creo. ¿A ver la foto de momentos... ¿Es la misma? No. ¿No? ¿A ver la foto de momentos felices? A ver, ahí. A ver. ¡Ay, qué es eso! Son cornalitos. ¡Ay, qué rico! Por favor. Me encanta. Eso es momentos felices. Mirá. Cornalitos, pero guarda en Mar del Plata, porque cuando yo la desprolijo mucho el salad ese de los... Ah, ah, ah. Ponerle chichín, esos lugares así. Sí, esos lugares. Y se va y queda todo chorreado en el coso. ¿Fotos de momentos felices tenés? Tengo fotos de momentos felices. A ver la foto de momentos felices. Ah, bueno. A ver. Oh, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy llevándole la guitarra a mi perra. ¿En dónde? Estás a tocar la guitarra. ¿En tu casa? En el parque de mi casa. En el parque. Ahí está tranquilo. ¿Tocás bien la guitarra? Estoy aprendiendo, pero de a poquito me copé. Yo canto. ¿En serio? No, mentira. Ah, ah. Ya no puedo. Mi corazón. Pero pensé que cantaba. Ya estaba imaginándome como que era un momento. En el momento, no. Pero, bueno, aplaudo. Vale, vale, cantar. ¿Hace cuánto tiempo que viniste? Tres meses. Tres meses. No sé ni en qué mes estamos. Sí, me parece que más. Me parece que hace seis meses, por lo menos. No, no, no. ¿No? ¿Seguro? Sí, sí. Es que te extraño, entonces, pero en cuenta. Bueno, mañana me voy a traer. No, es que ella es la segunda vez que viene y fueron, creo que es la cuarta persona que es la segunda vez que viene. Ah, mira. Que le dicen que no, te dijeron que no. Que no, que no. Pero no te preocupa, o sea, ¿te preocupó o te puso...? No, no. 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 Como que, ok. ¿Tu papá qué se dedica? Mi papá trabaja conmigo en la empresa de construcción. En la empresa de construcción. Empresa de construcción. ¿Qué hacen ahí? Hacemos los pilotes de las casas. Los cimientos o fundaciones. Es aburrido explicarlo, pero si querés más o menos te tiro una punta. ¿Cimientos o fundaciones? Ah, o sea, ¿hacen los agujeros para poner los cimientos? Sí, exactamente. ¿En la tierra? Cada edificio tiene un pilote. Claro, porque va muy para abajo lo que hay abajo de un edificio. ¿Cuánto va? ¿Cuántos metros? Y hemos llegado hasta 25 metros. 25 metros para abajo para sostener todo lo que ves arriba, porque si no se cae. Uno dice, yo lo armo tipo rasti, lo pongo en el pisito y eso se viene. De hecho, los edificios se tienen que mover. En realidad, sí, tienen que tener un poquito, pero con el viento. ¿No? No, por el sismo más todavía. Esos son los que son antisímicos, le hacen como un sistema. Pero en realidad, ¿vos vivís en edificio? No, en PH. En PH. Bueno, el PH ya no se tiene que mover tanto. ¿Vos en edificio? Casa. Bueno, sí. Ok. No, bueno. Se hacen pilotines. Se hacen pilotines. No, se mueven un poquito, se mueven. Yo no siento que se mueven, pero... Ok. ¿Se pueden dar un abrazo? A ver. Sí, obviamente. Ahí está, muy bien. Bueno, bueno. Bueno, vengan por favor los dos. Vamos. Vengan viernes. Sí, viernes. Viernes. Viernes es así. Viernes. Viernes. Ah, ya sé cuál es. No se me ocurre un tema con viernes. Permiso. Preparados. ¿Listos? Él es estudiante de marketing. Hace más de 60 años que trabaja en esto la familia de lo que dice. Estuvo de novio tres veces. Hace seis meses que está solo. Le gustan las chicas morochas. Ah, bueno. Dice que siempre tuvo suerte con las morochas. Le encantan las chicas simples, divertidas y con buena onda. Ah, toma mate. Mirá. Vamos. Vamos. Dice ella. Preparados. ¿Listos? ¡Ya! Se usan la ventana para tapar el sol. Cortinas. Sí, dale. Es el que cuando está jugando al fútbol va a buscar la pelota. Sí, vamos. Está bajo el agua, no es un barco. Submarino. Sí, dale. Es lo que no quiero comer cuando quiero hacer dieta. Pam, harina. Lo que comen las cabras, los vegetarianos. Los que... Queso, leche, carne. No, vegetarianos. No, una mixta, tomate y... Una planta. Tomate. Tomate. Agua. Tomate. 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 Ensalada de tomate y... Lechuga. Bien, dale eso. Es parecido a la guitarra. La guitarra. No tiene la R. Pero sin la R. Es parecido a la guitarra. Sí, violín. No. Va más abajo. Más abajo. Sí, más abajo. Más abajo de la guitarra. Más abajo de la guitarra. La guitarra pareció a la guitarra. Te conoce un nombre. Es electrónico, me parece. Claro. Guitarra electrónica. Claro, es como una guitarra, pero... Pero es un qué. Guitarra criolla. No, no, no. Es... Bajo. Ay, qué laste. Un bajo. El bajo. Por favor. Vengan los dos. No te la puedo creer. Era fácil esa. Escuchame, oíme una cosa. Perdón. ¿Eh? No, perdón. No, perdón. No, ¿cómo? Se piden perdón entre ellos. No, no tienen, no. Sí, sí. La mía, no quiero. O sea, no. Escuchame. ¿Tu mamá qué se dedicaba? Mi mamá qué se dedica a... Mi mamá es empleada y ama de casa. Y ama de casa. ¿Está la foto de tu mamá? Tengo. A ver la foto de la mamá. A ver. Ah, muy bien. Ahí está. ¿Y esa soy? ¿Quién es? Esa soy yo. ¿Esa sos vos? Sí, pero ahí justo me había tomado todo el sol y estaba a bordó. Ah, te habías quedado. Sí. Es que vos sos como lanzada en todo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vos tenés esa bota? Me dicen ponerte bronceador, no uso ni bronceador ni protector, nada. ¿Por qué? Yo voy al sol a las 2 al mediodía. No. No, es malísimo. Muy mal, no. Pero yo te veo como que en todo sos así. Como que, bueno, vas. Sí, obvio. No tenés un carácter de calcular. No. Vos sabés que eso es bueno, ¿no? En algún punto. Claro. Más vale que hay que tener un poco de una cosa y un poco de otra. Pero no andar calculando tanto la vida es una cosa positiva. Sí. No, ir de frente. Ir de frente. Oíme una cosa. ¿Tu papá? ¿Está la foto de tu papá? Creo que sí. A ver la foto de tu papá. A ver. A ver, hijo. ¿Habías perdido a la selección? ¿Qué les pasa? No, no. Estamos haciendo un corte. Me mata la factura y el power, ¿no? Al lado. Sí. Ah, claro. Es como que se contradice, ¿no? Sí, se contradice un poco. Uno entrena. Y claramente ya ven el que come, ¿no? Claramente. De ahí, de esas facturas, ¿qué agarrás, Milagros? El churro. ¿Eh? El churro. ¿En serio? No me sale el agarro. Yo no. Yo me agarro, me parece, me agarro esa rosca. A mí me gusta con crema pastelada. Ah, la dona. Sí, sí, sí. ¿Vos qué agarrás? A mí me gusta la que tiene membrillo del costadito, el ocho. No, la peor. La hice miércoles. ¿Eh? ¿Sí? Es la peor, es cierto, ¿eh? ¿Cómo es brillo? Sí, la del señor grande. Es la que nadie quiere elegir. Tengo cosas de grande, capaz. Es buena a la mañana esa. A la mañana, ¿no? Sí, a la mañana es buena. ¿Foto vintage tenés? Tengo foto vintage. ¿Habrá una foto vintage de él? A ver, miremos. Ah, mirá. Más lindo. Más lindo. Parece... No, iba a decir algo re feo. ¿Qué? Parece que... Carlito Bala. Eh, oye, la Carlito Bala. Susaba. A ver, Enrique el Antiguo. Enrique el Antiguo. A ver la foto vintage de ella, a ver. A ver. ¡Oh! Es más linda. Mirá cómo te hace la chuequera. Es que tú siempre, como quieras, sos jodona así, ¿no? Sí, era chiquita ahí. ¿Tenés hermanos? Tengo un montón de hermanos. Tengo... Cuatro hermanos varones y dos hermanas mujeres. Cuatro hermanos. ¿Y sos... ¿Están separados tus viejos? En... No tengo papá. Ah, falleció tu papá. Sí, hace... ¿Hace cuánto? Hace cinco. Seis años. ¿Y son cuántos hijos? Cuatro, dos, siete. Perfecto, me estoy acordando bien. Claro, muchos hermanos. Cuatro hermanos. Sí. Somos cuatro varones. Cuatro hermanos. Cuatro... Sí, sí. Hace poco, como que ahora se está moviendo mi hermana mayor y ahora como que quedo sola con mi hermana y uno más y estoy contenta. Escúchame, ¿y sos muy amiguera? Sí. ¿Sí? Sí. Venga, ok. Vengan por favor los dos. Bueno. Se viene el juego de la banana. Ah, ok. El juego de la banana. ¿Cómo era la canción del baiano esa de la banana? Listo. El baiano. Tanana, banana, banana. Del ritual de banana. ¿Esa era del baiano? Del ritual de banana. Sí, era de él, ¿no? Sí, claro. O de pericos. De los pericos. Sí, pero cuando estaba el baiano. ¿Preparados? Dale, no importa. ¿Listos? ¡Ya! A ver si pueden. Vamos, que se puede. Vamos. Ay, ay, locutor. Vamos, vamos, vamos. Me gusta mucho la pareja. Sí, buena pareja. Ella me cae un 20 mil. Sí, totalmente. El tipo también me cae bien porque parece un buen sabor. El hilo, el hilo, el hilo. Sí, sí. Un buen sabor. Es verdad. ¿Lo hacen, eh? ¡Saca, sí! ¡Sí, sí, sí! Lo tienen todos los juegos, sí. Muy bien. Todos los juegos. Bravo. Perfecto. Muy bien. Bravo, bravísimo. Y te digo que para mí están... Escúchame, ¿tenés fotos de lugar en el mundo? Sí, tengo una. A ver la foto de milagros de lugar en el mundo. Es sencilla. Ah, es sencilla. A ver su lugar en el mundo. Es... Es Villa Gesell. Villa Gesell. O sea, me gusta Villa Gesell en realidad porque vamos todos los años con mi familia. Y ahí sí es como que estamos unidos de verdad, ¿entendés? Es como que si estamos enojados o peleados, ahí no importa. Siguen yendo siempre. Sí, sí. Siguen yendo ahí a ver. Capaz, no me hablo con mi hermano, pero en Gesell sí, ¿entendés? Ah, como que en Gesell está todo bien. Sí, sí, sí. ¿Vos tenés a ver la foto del... Yo tengo el verbo. A ver. ¿Eso dónde? Bariloche. Bariloche. En el bolsón. Sí. Fui en una excursión con unos amigos y la verdad que estuvo muy bueno. Flaco, así, ¿qué querés de la vida? Si pensás. Ser feliz. Ser feliz. La aposta de la vida es esa. Pero ser feliz, ¿lo pensás a futuro? Lo que querés construir, lo que querés hacer... Claro, no sos feliz ahora. O es en el día a día. ¿Sí sos feliz? Todo el tiempo hay que tratar de ser feliz. ¿Qué te hace feliz? Vivir los momentos, no sé, hacer lo que me gusta, estudiar. Por ejemplo, ¿venir acá te dio cosa? Ah, no, me gusta, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta estar. ¿Lo mirás el programa a veces o lo viste en los videos? Sí, me río mucho en los programas. Te reís y, o sea, ¿te gusta ver tele? Me gusta ver... Igual soy más de las series, ¿viste? Más de las... Me gusta más. La tele, tele en vivo la veo en la computadora. Porque tengo Netflix. Comprar el cable en Netflix, ¿viste? Que ya no es lo mismo que antes. Sí. Tenés que pagar como bastante. Dije, bueno, vamos con internet, vamos con internet. Ahora todo el siglo. Sí, también se puede ver todo por internet. Claro, también. ¿Vos tenés cuántos años? 24. 24. ¿Y tus novias eran más chicas, más grandes? Fue variando. Arrancó grande, bajó chico y después... Fue probando. Fue probando. Fue probando. Oíme una cosa. Sí. ¿Quién paga, el hombre o la mujer en la primera cita? Se decide entre los dos para mí. O sea, yo no tengo problema de pagar, pero no quiero quedar como machista. ¿Qué momento así en la vida te resultó muy triste? O sea, que hayas llorado, que la hayas pasado duro. Como que vos sentís que, che, con esto me llegó el drama en la vida. ¿El drama? ¿En algún momento llega algún drama? ¿Alguna cosa que nos pone muy tristes? Mi mamá tuvo una operación heavy. Ah, sí. Y bueno, ahí me puse bastante mal. O sea, operación de esas que da miedo. Fue un doble cambio de válvula. O sea, agarraron el corazón, le cambiaron las dos válvulas, la mistral y la aorta. Y bueno. Viste que cuando tenés un enfermo en la familia, te haces médico. Exactamente. Empezás a conocer todo, absolutamente todo. ¿Y ahí estabas asustado? Ahí estaba bastante asustado. Dije, es posible, viste que los médicos siempre te tiran un programa optimista. Había un porcentaje que se podría ir para el otro lado, digamos. Vengan, por favor, los dos. Muy bien, vamos. Es el juego del sushi. ¿Sushi te gusta? No me gusta el sushi. No te gusta el sushi. Me encanta el pescado, pero no el sushi. ¿Te gusta el sushi, flaco? Sí. Me encanta el sushi. Adicto al sushi. Me gusta el sushi. Me encanta porque decís que no son baratas. Sí, me gusta el sushi. Sí, está bien el sushi, ¿eh? Además, me gusta, pasa ahora que pasó de moda. Me acuerdo una vez. Cuando era muy de moda, no me gustaba tanto el sushi. Es verdad. No sé por qué, pero ahora como que es... Nutritivo. Estaba caro. Ahora hay sushi barato. Ahora está lindo. Ahora a veces es más barato que pedir alguna otra cosa. Hay más opciones. ¿Qué pasa? No, no me imagino el sushi barato tampoco. Sí, hay, hay, hay sushi barato. Hay un delivery. Hay un todo. Te llega, guarda, igual hay uno que es muy barato. Sí, claro. Es muy bueno el precio. Me gusta estar hablando ahí entre ellos. Perdón, perdón. No, no, pero está bien, ¿eh? Está muy bien. Al revés. No, te llega, es muy barato. El tema es que a veces te lo mandan y es como toda una pieza grande junta. Sí, claro. Como que se comprime mucho el barato. Bueno, acá es la cuchara y el teatro. Y ya, como que viene muy pegatón. No nos importa. Preparados, ¿listos? ¡Ya! ¡Ahí va! Eso, ahí está. A ver, tienen que poner todas las piezas. Todos, todos, todos. Ahí, 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 locutor. Vamos, vamos. Por favor que sea, estoy demasiado jugado al... No, 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 es lo mío esto. Te pido mil disculpas. No pasa nada, no importa. Ahí va él, ahí va él, ahí va él que la tiene. Bien, vamos, vamos. Ahí va él que la tiene, claro. A ella no le gusta. Ahí va, bien, muy bien. Dale, 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 que tenés tiempo, flaco. Últalo. Dale, vos podés. Vamos, vamos. Cinco segundos. Con las dos manos, si no, con las dos manos agárralo. ¡Ay, ay, chico! ¡Tiempo! ¡Ay, no! ¡Ay, perdón! ¡Qué lazo! No podemos estar detrás. Vengan, por favor, los dos. Porque no eran de verdad. Vengan, vengan. ¿Foto ridícula tenés? Tengo una foto ridícula. A ver la foto ridícula de él. A ver la foto ridícula. Ahí se va riendo. ¿Esa foto qué es? Pero eso nada es ridículo. ¿Qué es lo ridículo? La historia ridícula. ¿Cuál? Una vez un amigo se iba de viaje. ¿Pero ese sos vos? Soy yo, sí, era más chiquito. Mirá, estás cambiado. Sí, sí, me mató la edad, pero bueno. No, pero está bien. Están bien las dos. O sea, ahora y antes. Está bien, ¿no? En esa foto, si la ponen ahí, estoy embalado como una valija en un aeropuerto. Ah, mirá. Y me pasearon por todo el aeropuerto. Ah, te hicieron el papel film. Exactamente, como una valija. No, otra cosa cara, ¿eh? Sí, muy caro. Porque quedan facheras y te da la sensación que toda tu mercadería va a estar... Bueno, mercadería, parezco un vagabundo. No, el equipaje va a estar protegido. Medio verso igual, ¿no? Eso que está protegido. Pero por ahí no se abren. La última te llevas vos al film y... Yo no me golpeé. Sí, pero es raro irse con el coso y ponerse a... Dale, gorda, a ver, fíjate, ponle por acá. A mí me funcionó bien. A vos te funcionó bien. No me golpeé. Vos viajaste bien. Todo entero. A ver la foto. ¿Tenés foto ridícula? No, no traje. No tiene foto ridícula. No, porque las borro mis fotos. La foto hit tenés, o sea, esta foto no la eligen, o sea, sí la eligen, pero en realidad es la foto tuya de Instagram que tuvo más me gusta, que tuvo más likes. Sí, yo tengo más de 20. ¿En la más? Sí. ¿A verla? Bueno, es la máxima tuya. Ah, estuviste bien. ¿Cuál sos vos, la de atrás? Yo soy la que está al costado, porque cuando hago gimnasia, pienso en hamburguesas. ¡Qué rico! Claro, nada, aparte, mirá esas hamburguesas, yo puedo ser feliz con eso. Hay gente que metaboliza mejor, locutor. Sí, es verdad, claro que sí. Y hay otra, igual guarda con la salud, igual, porque esa gente por ahí metaboliza, pero te hace mal, o pasa que están... ¿Tenés a ver tu foto máxima de likes? Sí, tengo. A ver. A ver. Tenés 25, me gusta también. Somos tranqui. Muy bien. Sí, somos tranqui. Me gusta porque no pone nada, ¿viste? Que ponen frases de canciones. Ah, ¿no va a poner? No, no puse nada, no. Mate, silla. Está bien. ¿Y vos pusiste algo en la tuya? Ah, sí. Ah, sí. Ah, bueno. Ah, pero entonces estás elogiando algo que no... No, pero no viste esas tonterías que... A ver la de ella que puso, a ver la burguesa que puso. A ver, ¿qué pusiste? En lo que pienso, mientras hago ejercicio y tomo agua. No, está bien igual. ¿Entendés? No puse una frase, una canción como diciendo, el amor es así en una canción que nada ¡Ah, pero no, soy yo! No, pero ahora está de moda subir una foto cualquiera y poner una frase, una canción, ponele. Claro. Sin relación con la foto. Claro. Bueno, escúchame, vengan por favor los dos, vengan por favor. Ahí estamos. ¿Este qué juego sencillo? Este está buenísimo. Ah. Este está buenísimo, dijo. Dijo eso. El peor juego, dice que estaba... Sí, dijo eso. Este es el sencillo, ¿para qué? Ellos quieren conectar, así. Para que conecten. Perfecto. Hay que mover, hay que perrear acá. Este hay que perrear, dice. Bueno. A ver, a ver, yo perrear, ¿vos bailás reggaetón eso? No, soy durísimo, pero le meto. ¿Vos bailás bien? ¿Vos bailás de madera? ¿Sos de madera bailando? Te acordás que te había dicho que era Listorti. A ver, fijate. Un broco. ¿Qué eras qué? Un broco. Como Listorti bailo. ¿Qué, baila mal Listorti? Tiene un estilo diferente. No, se la pegó con la moto la vez que fue a bailar, eso fue raro. ¿Te acordás que fue a bailar y se rompió un brazo? Ah, no sabía, mirá. Sí, estuvo en showmatch, pero creo que estuvo un accidente la vez que estuvo. ¡Preparados! Las piernas, ¿eh? ¡Listos, pero cómo me hace reír! ¡El amor! El amor, cuatro litros. ¡Ya! ¡Vamos! Guarda, guarda que no se pase, ¿eh? Vamos, sí, vamos, vamos, vamos. Ahí va. ¡Eso! Estamos complicados acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! Bien, 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 bien. ¡Masito, pasito! ¡Pasa la cola, pasito! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Excelente! Sí, qué bien, ¿eh? Qué bien. Muy bien. Son muy buenos en el sentido físico, ¿no? Está... Ay, locutor. Bueno, fotos de objetivo de vida. Perdón, perdón. El objetivo que tenés en la vida. ¿Pusiste foto de eso? Creo que sí, a ver. A ver, a ver la foto del objetivo de vida de él, a ver. Ah. ¿Qué es eso? Recorrer las playas del Mediterráneo en algún momento. ¡Qué lindo! ¿Sabés que es un viaje que siempre decimos con mi señora que nos gustaría ser? ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno! Tipo Mediterráneo. Muy lindo, claro. Ese viaje, ¿viste? Se basa a la... A esos lugares que te sentís como que sos diferente, no te vas a la típica, ¿viste? Como que decís... Claro. Soy distinto. Tampoco el hotel arriba del agua que viene el tsunami me lo tapa. Eso no. Tampoco tanto. Pero como en el medio, lo mismo. Ay, ay, que sabés que está todo, ¿viste? ¿Objetivo de vida tenés? Sí. A ver el objetivo de vida de ella, a ver. ¿Cuál sería? Opa. Ser bombera. Ah. Ah. ¿En serio? Sí. ¿Pero vas a querer ser bombera? No, escuchá la que me pasó el otro día. O sea, estuve averiguando para ser bombera voluntaria. ¿En serio? Le dije a mi mamá, mi hijo. Muy bien. Olvídate, me dijo, no hay chance de ponerte a estudiar, a trabajar, me dice. Bueno, bueno. Igual, esperá, los bomberos voluntarios trabajan, estudian y además son bomberos voluntarios. Obvio, obvio, pero más o menos tengo que tener otra, algo más para ser bombera voluntaria. Entonces, ¿qué me quedo? ¿Estudiar para bombera, no voluntaria? O esperar un poco más y después ser bombera voluntaria. Pero lo voy a hacer, así que mamá, si me estás mirando. ¿En serio? Sí. ¿Porque te gusta qué? Me gusta, me gusta... La adrenalina, capaz. ¿Cómo? La adrenalina de salud a la gente. Sí, me gusta, me gusta saber que puedo hacer algo más, que hay alguien que necesita ayuda y que yo puedo dársela. Obviamente podés ayudar sin ser bombera, o sea, pero... Ok. ¿No? Sí. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¿Está Pablo? Que venga Pablo. Pablo. Pablo, el productor. Se solicita para ver el cabello. Sí, es esa, ¿no? Como se solicita Pablo. Vengan, por favor, los dos. En línea de caja. Vengan, 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 vengan. Ahí está. Se viene el juego del tenis. A ver cómo va esto. Vamos a ver. A ver, el juego del tenis. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Ahí está, ahí está. A ver cómo le va. A ver cómo le va. Vamos, sí, vamos, vamos. Ahí está, dale, dale, dale. Vamos que se puede. A ver, vamos. A ver ahí. Tranquilo. Dale, eso. Dale, dale. Hay tiempo igual, ¿eh? Tranquilos. A ver. Ahí, dale, 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 dale. Dale, dale. ¡Ay! No, no, por favor, que le agarren. 40 segundos. A ver. Ahí. ¡Ay! ¡Ay! Vamos, sí. Dale, 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 dale. ¡Ay, no, 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 no! 30 segundos. Me tiene que agarrar en el aire. A ver si puede. Sí, que nos pique. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos. Dale, 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 dale. A ver si puede ella. 20 segundos. Es como que hay que pegarle justo el timing. 15 segundos. Dale, por favor. Dale. ¡Ay, ay! ¡Ay, dale! 10 segundos. Vamos, sí o sí, ahora. A ver si. 3 segundos. ¡Ay! ¡Ay! Dale. Dale. Tiempo. ¡Ay, qué lástima! Este no. Mirá que venían bien, ¿eh? Venían bien. ¡Ay, ay, 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 ay! Intentaron, pero no pudieron. Foto, foto tuya. ¿Tenés grupo de WhatsApp? Tengo grupo de WhatsApp. Que se pasa. A ver, a ver, el grupo de WhatsApp de él. A ver. ¿Ese sos vos? Sí, ese soy yo. ¿Sos diferente en todos lados? Sí, claro. Sí, cambia, ¿no? Es lo que hay, se llama. Es lo que hay, sí. Iba cambiando, ¿viste? Bueno. El amor es así. Eso. El amor es así. Lo sé. Por favor, locutor. Vamos, ¿eh? Vamos. Gracias. Escuchame una cosa. ¿Dormís con remera o pijama, flaco? Yo duermo en cuero. En cuero. Y abajo, un llorcito. Un llorcito y en cuero. ¿Pijama, remera? Sí, alguna remera que no me gusta la uso. Pero no uso. Remera que no te gusta. Cómoda. Tiene que ser de buen cotón. ¿Cotón? Sí, cotón, algodón. Claro. Para que sea, la que sea más 100% cotón es la que agarro. Cualquiera, sí. Sí, pero para que sea cómoda. No, pero no me importa. Pero no duermo con sábanas. Ah, ¿no dormís con sábanas? No, siento que me enredo en las sábanas. Que te enredás. Vengan, por favor, los dos. Mira. ¿Sientes que se queda enredada en las sábanas? Sí, es re feo. ¿En serio? Y mi mamá cuando me hace la cama me pone la sábana, yo voy y la saco. ¿Y pero cuando hace frío? Y tengo acolchado. Acolchado. Ah, acolchado, sí. Qué loco, porque el acolchado es más pesado. ¿Dónde está Pablo? Que venga Pablo. Ah, bueno. Oíme, ¿cómo le pedirías casamiento a una chica? ¿Yo? Sí. ¿Pensás alguna vez eso? Me gustaría a la playa. ¿A la playa? En la rompiente. ¿Y te gustaría casarte? Me gustaría casarme y tener hijos, sí. Casarte y tener hijos. ¿Cómo pediste vos casamiento? ¿Cómo ves? ¿Qué pensás de ella? Perdóname. Estaba pensando que me parece que si salen o si salís con ella tenés un montón de temas de conversación, lo cual es muy bueno. Y es como que te, sí. Sí, viste que hay veces que, para mí, no sé, yo pienso, viste que a veces es como que es incómodo cuando hay silencios y esas cosas. Claro, ese silencio ahí es molesto. Me parece que con ella cero silencios. ¿El silencio ese molesto? No, claro, no. Con ella... Me da la sensación de que no habría silencio. Te gusta, me parece. No, no. No, pero te gusta, no, chiquito. Digo, no, perdoname. La vi que te estabas, eh, eh, así. Digo, sí, igual te gusta, ¿no? Vos tenés tu señora, pero te gusta. No, me parece una chica simpática. Y vos decílo. Sí, sí, me parece muy simpática. Ah, vos por tu mujer. No, a mí me parece divina. No, pero esperá, yo lo mismo. Me parece divina, espléndida, me gusta, me cae bien y tengo a mi señora. Claro, a mí también. ¿Y por qué le pediste matrimonio a tu mujer? Eh, la llevé a una casa en, una casa de té así como medio escondida en un bosque. Y fue medio, no, no, en Mar del Plata hay una, hay una casita de té que queda en el bosque Peralta Ramos. Sí. Que está como, hay un arroyo y está como escondida. ¿Y? Y había pintado una tacita, digamos, en un platito de una tacita, te querés casar conmigo. Ay, mi amor. Y, digamos, llegué antes, se la di a la chica, o sea, estacioné el auto, le dije, esperá que me voy a fijar si hay lugar. Y cuando entré a la casita de té, se la di a la chica que estaba, la moza, y le dije que, bueno, que cuando le traigan lo que ella pedía, que por favor le traigan en esa tacita que le daba. Yo le llevé la taza y el platito. Entonces, cuando nos sentamos, ella pidió café con leche. Yo ya sabía que iba a pedir café con leche. Porque sabés lo que le gusta. Porque siempre pide café con leche. Entonces, cuando le llevaron la tacita, dio vuelta y estaba en el platito ahí, te querés casar conmigo. Decía en el platito. Mirá. Pero, sos un pote de chimbote. Me impresiona. Muy bien. Qué dulce, ¿eh? Qué pico de glucemia sos, flaco. Se puso a llorar. Mirá cómo le hizo. Se puso a llorar ella. Se puso a llorar. Qué linda manera. Sí, sí, me decía llorar. Claro, no podía creer. Dice... Sí. Se emocionó. Que lo que va a ser esto, debía pensar ella. Pero bien, digo, ¿no? Claro. Va a ser de temer todo. Porque de lindo, de intenso. Vos sos intenso. Sí, sí, sí. Sos muy intenso. Sos muy intenso, ¿no? Bueno. Si justo pedía a un submarino, se quería morir. Sí, le llegaba a cambiar, olvidate. No, hoy quiero un tostado nada más. Bueno, claro. Se le llevaba a volcar un poco de café con leche y no lo veía. Claro, por qué. La mirada te olvidaba la taza. Y lo tenías pintadito. Claro, había pintado en el platito. Entonces yo, en ese lugar te dan el platito y la tacita da vuelta, tapando. Estás re convencido. Estás muy bien a la que hiciste. Me gustó, me pareció. Tuve un montón de tiempo buscando cómo pedirle. ¿En Google? Porque en realidad, no, estuve pensando. Y después hay páginas en internet que... ¿Blogs de cómo pedir casamita? No, de, claro, de pedidos como originales. ¿Pedidos originales? Claro, me puse a buscar y después al final era mía. No se la copié a nadie, pero porque estuve pensando... Quería que se vuelve. Olvidate. Es una vez que se pide. Lo están subtitulando a varios idiomas para que el mundo pida así. Es la mejor manera. Un tutorial de YouTube tenías. Pero muy bien. Bueno. Original. Mirá que el amor es así. Lo sé, lo sé, es como tocar el cielo. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer a él? No, la verdad que no. No. Llega este momento y... ¿Alguna pregunta que le quieras hacer a ella? No me quedó bien claro dónde ella vivía. ¿Dónde vivís? Es Capital. ¿Vos sos de Capital? No, yo soy de La Plata. Ah, re lejos, mirá. Ah, está bien. Bueno, pero está la combi. ¿Pero en Capital dónde? Y yo soy de Parque Avellaneda. ¿De Parque Avellaneda? Sí. ¿Conocés? Sí, conozco Parque Avellaneda. ¿Y alguna otra? ¿Vos de qué signo sos? Yo soy de Leo. ¿Y de qué cuadro? De Estudiantes de La Plata. ¿Y vos de qué cuadro sos? De Racim. ¿Y de qué signo? No creo en esos signos, pero creo que soy de Pisces. O sea, signo de pregunta sos. ¿No sabés bien? No, la verdad que no. Una vez una señora me dijo, ¿en qué mes cumplís? Ah, sos de Pisces, nena. ¿Cuándo cumpliste? ¿Lo sacamos? No, pero tampoco es que... ¿No te importa? No, la verdad que no. Ok, ¿no quiere saber su signo del Zodíaco? Ah, mirá, mirá. No lo tiene claro el signo del Zodíaco. No le preguntemos al horóscopo chino. Claro, no, olvidá. No olvidás, claro. ¿Vos de qué signo sos? ¿Cómo? Sagitario. ¿Y son dulces ustedes? Sí, somos dulces. Yo soy dulce. No sé si todos los sagitarianos son. Tengan ganas. Tengan ganas de abrazarlos. Yo soy dulce. Tengan como ganas de abrazarlos. Sí, sí, sí. L, 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 L. Bueno. Ay, ay, ay. Bueno. Lo me cindieron. Ay, ay, ay. En el mes del padre las estrellas son ellos. Por eso el mejor regalo para su día, encontralo en Musimundo. Musimundo, parte de tu mundo. Mirá. En el mes del padre, aprovechá las ofertas que suenan bien. 18 cuotas sin interés en los mejores productos seleccionados con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. El amor es así. Ah, el amor es así. Ay, estaban los dos apoyaditos con sus hombros. De, eh. Si buscas disfrutar de algo realmente único, como pesa en Marrock de Felford, un exquisito bocadito de praliné blanco y leche. Porque cuando disfrutás de un Marrock, disfrutás la vida de otra manera. Marrock, el bocadito que ya es parte de tu vida. Entra a felford.com.ar o a la fanpage oficial y participá de concursos en Terate de Novedades y seguí descubriendo los exquisitos productos que Felford tiene para vos. Acordate que si es chocolate, es Felford. Bueno. Eh, el amor es así. No sé. Estamos bien, ¿no? Sí. Eh, el amor es así. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a un corte. Ella es espléndida. El flaco es fachero. Parece buena gente. Yo no sé si estoy muy optimista de... Pero es así. Bueno, después hay que ver si... Pero no vamos a un corte. Ya volvemos. Vamos. Ya volvemos. Donde siempre soy el dueño. Pero al final soy a Dios. Lo sé. Ah, bueno. Bueno. Ahí estamos. Vamos. El... En fin. ¿Ella del 1 al 10? Un 9. ¿El del 1 al 10? Un 10. Muy bien. No sos mandada, ¿eh? Vamos. Vamos, dice ella. Vamos. Para terminar con la tos, de verdad. Especto San, hierbas y miel de sabor agradable que no produce somnolencia. Formulado con ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Especto San pediátrico de 2 a 9 años de rico gusto sin alcohol y con ingredientes que no producen somnolencia. Especto San, hierbas y miel y Especto San pediátrico un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Especto San, un producto para cada tipo de tos. ¿Sos de los que se levantan los sábados a las 6 de la mañana para llevar a tu hijo al club? Tarjetas en Cossud tiene algo que decirte. Tarjetas en Cossud. Mira las imágenes. Te merecés todo. Con Tarjetas en Cossud disfrutá 10% de descuento más 12 cuotas sin interés o 18 cuotas sin interés en turismo. Y muchos beneficios más en Easy Shopping y Restaurants. Si todavía no tenés tu tarjeta, pedila solo con tu DNI y usala donde quieras. Tarjetas en Cossud. Todo por vos. El amor es así. ¿Se tienen que mirar entre ustedes dos, por favor? Es como tocar el... Ahí está, aguanten. Me hace reír. Algo mágico en el aire, sí. Mi cara de amor. Mi cara de amor. ¿Qué más puedo pedir? Lo sé. Bueno. Una tarjeta para cada uno, por favor. Ay, 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 ay. Ay, locutor. Vamos, sí, vamos. Locutor, por favor. A ver qué pasa. Uy, él hace como hombros, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, hombros. Es que... Hay que elegir flaco, escribí si sí o si no. Quiero seguir siendo siempre infiel. Ay, amor es así. Bueno. Es como tocar el cielo. Algo mágico en el aire, sí. Si buscás la manera de decirle a alguien cuánto lo querés, pensá en Dos Corazones, un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felfort para compartir de a dos y disfrutar de sus más románticas poesías que ahora son autoadhesivas y coleccionables. Dos Corazones, el chocolate que habla por vos. Entra a felfort.com.ar o a la fanpage oficial felfort.ar y participá de concursos, enterate de novedades y seguí descubriendo los exquisitos productos que Felfort tiene para vos. O sea, acordate que si es chocolate, es Felfort. Bueno. Ahí está. Ay, ay, ay. Ay, por favor, locutor. A ver qué pasa. Tenés que poner sí, sí o sí no. No, no sé qué poner. ¿Qué? No sé qué poner. Ay, por favor. No, pero entendé mi situación. ¿Por qué? ¿Por el pánico? Claro, porque yo quiero, tengo miedo, entonces. Pero está bien, pero la otra vez que habías puesto, ¿se vio o no? Sí, se mostró. ¿Por qué? Porque lo mostré. Ah, lo mostraste vos. No, bueno, pero está bien, igual poné lo que sentís. Claro, eso. Sí. No, bueno, pero. ¿Vos escribí? ¿Escribí? Esto queda igual de verdad. O sea, escribí, por favor. Para que no se note, porque si robás grande se nota. Bueno. Ok. Ay, ay, ay. Flaco, por favor. Dale otro papel por las dudas. A ver, a ver, poné otro. Escribí de nuevo, por favor. ¿Qué bono? Escribí de nuevo. Lo voy a hacer más lindo todavía. Sí, ok. Escribí de nuevo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me encanta la música. ¿Tan seguro? ¿Puede estar? ¿De qué? De cómo lo escribe. Lo hace como si fuera... ¿Pero vos viste lo qué? No, no sé. No, porque yo estaba tapando conmigo la espalda. Porque de frente se veía perfecto lo que puso. No, yo no veo. Si vos seguías la ruta del Fibrón. La ruta del Fibrón. La Fibrón raro. Raro. No se puede... No se puede decir la ruta de nada. No, no. Ya voy a decir... ¿Cómo voy para... No, claro. Agarrá la ruta. ¡No! ¡No! Ay, Dios. ¿Qué mundo vivimos nosotros, las personas? No los argentinos nada más. No, no, las personas. En el mundo, qué mal vivimos a veces con cosas. Flaco, por favor, da vuelta. A ver. ¿Cuál? ¿Cuál querés que dé vuelta? Dice lo mismo. Da vuelta a los dos. No, yo sé, yo quiero otro. Da vuelta a los dos. Y el otro. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, todavía! Juega. Muy bien. ¡Ay! Bueno, pará, no se sabe. Muy bien. Bueno. ¡Ay, cómo está! Que no me digas que justo hoy... Por favor. Muéstalo. Reescribilo. No, no. Si no acá... Acá, bueno. Lo escribo acá. Acá tengo. Gracias. Ok. Da vuelta, por favor. A ver. ¿Cuál? El segundo primero. ¿Cuál? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Y el primero, mirá. A ver. Estaba más tímida, pero era así. Está bien. Al revés. Ahí está. Ahí está. ¡Sí! Eso sí. ¡No! ¡Bravo! Que viene. Muy bien. Buen viernes. Sí, te digo, vengan por favor. Excelente. Vengan por favor. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Bueno. Ay. Mirá, le da la mano. Mirá. No, por favor. Mucha onda acá, eh. Mucha onda. ¿Te das cuenta? No, no, no. No puedo dar la vergüenza. Bueno, pero espera. Tienen que elegir un tema. ¿Tienen que elegir un tema? Hago el último aviso. La tos te molesta todo el tiempo. Te presentamos a Espectosan Antitusivo, que no es lo mismo que un espectorante y te sirve para cuando no tenés flemas y solo necesitas cortar la tos seca, que te molesta. Y para cuando necesitas espectorar y te ataca el catarro, bronquea Luzano, Espectosan Extraforte 200. El jarabe espectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. Para la tos seca, que solo te molesta, Espectosan Antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema, Novo Espectosan Extraforte 200, el de 200. Entonces, Espectosan, un producto para cada tipo de tos. ¿Sabe qué pensé el ocutor en un momento que no se iba a dar? ¿Qué? Ah, mirá. ¿Usted? La verdad que al final no tenía idea qué pasaba. Al final, en un momento era una película, viste, que decís, ¿y qué pasó? Bueno, pero, bueno, esto es igual nosotros... Mucha intriga. Generamos dudas. ¿Qué tema va? Que la mujer elija. Que la mujer elija. A ver. No, no sé mucho de música, tranquila. El musicalizador sabe de música. Bueno, por eso es musicalizador. Claro. A ver el musicalizador, que sabe de música. A ver. Ah, bueno. A ver. Ay, es conocido. Sí, es conocido. Claro, claro. Demaso. Qué lindo, ¿no? Está buena. Ah, qué lindo, a ver. Y acá, ¿qué ponemos de ambiente? Ah, bueno. Tenemos amanecer en la playa, aguas termales, Copacabana, Coliseo Romano, Nueva York atardecer, playa tropical, puente paraíso, puestos de bondiola. Este. Por favor. Por favor. Salar de Utini, San Francisco, Titanic. ¿Tenés Titanic? A ver, Titanic. No, pero Titanic es tremendo por que besarse con Titanic. No, la quedás ahí, mirá el Titanic. El puesto de bondiola. Está re dibujo. ¿Puesto de bondiola? Sí, el de bondiola. No, pero no es tan romántico. Bueno, por ahí sí. Es casual. Es casual. A ver, pon el puesto, mirálo. Me encanta. Pero se está pidiendo un participante. Mirá el señor. No, no, no. No, está buenísimo. Hasta tenemos que esperar. Ok, perfecto. Es verdad, claro. La luz. Apagada a fondo. Apagada a fondo. Apagada a fondo. Ahí está, muy bien. Perfecto. Pone de nuevo el tema del arranque, que es bueno del arranque. Fíjate. Qué derriba. Por Dios. Con un déjà vu. Está bien, loco. Está bien, loco. Está bien, loco. Está bien, loco. Y aunque valga por lo absurdo, siempre busco y te descubro entre la multitud. No, 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 me da vergüenza, no sé. Ay, Dios, pero bueno. Bueno, pero bien. Está bien. Ella estaba en un 9, ahora está. Ya la subió. Ahora subió, ¿no? Al 10, perfecto. Está 10. Qué bien. Qué bien. No, no, me caes mil. Gracias. Y él también, ¿eh? Me cae, pero son dos fenómenos. Sí. Ay, locutor. Muy bien. Bueno, para participar en TSTV.com, el domingo, el especial de los perros. Sí, claro. Bueno, pero es que nada me importa cuando veo que... No, digo lo de los perros porque siempre vamos promocionando los programas, pero bueno, somos unos pavotes también. ¿Te importa? Ya está, surgió algo. Muy bien. ¿Cómo está? ¿Qué dijiste? Surgió algo, dijo. Surgió algo. Y fue el show de fondo. Chao, se quedan con TNN. Chao. Chao. Chao.